Salió la lista de los 100 mejores chefs del mundo y por Perú... ¿Roberto Acuso? ¿Quién es Roberto Acuso? Pero no es la primera vez que se equivocan con un veruano, así que habla, me haces la taba. 512 cocineros que tienen entre 2 y 3 estrellas Michelin escogieron a los 100 mejores cocineros del mundo. Perú, todos se volvieron locos por saber quién era Roberto Acuso. La revista tuvo que retractarse y comentar que fue un error de redacción. Era Gastón Acurio, Gastón Índico, que ya se estaba acostumbrando a su nuevo nombre. Pero hay profesionales que cometen el mismo error una y otra vez. El rostro que vemos aquí, el máximo ídolo... ¿Usted sabe quién es el señor José Olaya? Previamente Emiliano Pinzón se había confundido con los mismos personajes. ¿Qué los argentinos creen que Lolo Fernández es José Olaya? ¿Será que nos va mejor en el mar que en el fútbol? En el 2011, la prensa peruana indicó que las dos hijas de Jaime Bailey habían debutado como modelos. Reconocí con orgullo a una de ellas, la otra no la reconocí. No es la niña que solía ser mi hija, está irreconocible. Jaime entonces llamó a la modelo para molestarla, como es costumbre de él. Enhorabuena amor, soy tu papá. Tú no eres mi papá. No me niegues hija, soy tu padre. No soy tu hija, eres un viejo verde y un fumonazo. Todo el día estás stone. 20 de noviembre del 2014 Sobre el cielo de Lima, peruanos asustados piensan que el fin del mundo se acerca y los ovnis llegan a conquistarnos. Nah. Solo fue un ebrio que durante un concierto pensó que un drone era un ovni. Corrió como travesti cuando llega la policía y dio un salto para bajarse de un solo golpe la carísima cámara que grababa el evento. Al fondo se les va a oír, ¡ay, qué haces! ¡Me costó mucho! En el año 2000, Eduardo Esidio era el goleador del fútbol peruano y el equipo belga KB Mechelen puso sus ojos en él. Hicieron un contrato entonces con el Custo Guadalupe. Sí, firmaron contrato con Guadalupe, pero vieron los videos de Esidio. Durante el primer entrenamiento, el DT le comentaba a su asistente, ¡qué raro! ¡Remata con la derecha! Cuando se dieron cuenta que los habían estafado, el Custo ya había demostrado su habilidad para golpear y caer. Le renovaron contrato por un año más y fue uno de los mejores defensas de la liga. Música Música ¡Gracias!